Seguramente Petro va a enfocar todo en Bogotá porque es el único sitio donde puede tener posibilidad. El domingo en la noche vimos a Gustavo Petro celebrando el triunfo de Maza en la primera vuelta para pasar al balotaje y no descartamos que esté pensando en que él pueda repetir la hazaña con Gustavo Bolívar. Entonces, ¿cómo vemos para que entremos un poco a analizar ya más a profundidad el caso de Bogotá, de Gustavo Bolívar y esa comparación con Maza? Como decía el doctor Henao, un ministro de Economía que ha sido nefasto, el país con la segunda inflación más alta solamente superado por Venezuela. El control de precios, una situación económica en Argentina bastante difícil y que salga primero, pues a uno lo pone a pensar. Uno dice, ¿cómo ve el electorado la situación y cómo quien está en desventaja, digamos, en las encuestas y frente a lo que ha sido una gestión, tal vez por tener atrás el Estado, el oficialismo, puede tener ese impulso que tal vez uno no espera? Correcto, correcto. Vaya uno a saber qué tanto voto oculto haya, ¿no? Vaya uno a saber que... Dicho, Bogotá es bastante impredecible, es bastante volátil, ¿no? Vaya uno a saber qué voto oculto haya, qué voto oculto haya. Y insisto, digamos, en lo que señalaba antes, en que pasando a segunda vuelta a Bolívar, ya sería una sorpresa. Ya lo verían como una victoria. Entonces creo que eso podría empoderar mucho y serían unas tres semanas, además de un ambiente muy difícil, de mucha incertidumbre, el presidente Petro interviniendo, provocando como lo ha venido haciendo. Creo que igualmente sería más probable que ganara el candidato Galán, si es la segunda vuelta entre ellos dos. Lo dicen las encuestas y además es analógica. Pero igual, sería un tema, digamos, bastante incierto y estresante para el país, para la incertidumbre. Doctor Renato. Lo he sido plenamente. Me inquieta sobremanera la participación exagerada del presidente en política. Se fue casi a los barrios de las localidades al respaldo y ni siquiera hemos visto que se habían tomado cartas en el asunto para ponerle el freno correspondiente. Delicado. El otro tema que inquieta a nivel nacional y desde luego local es que estas elecciones van a estar muy amenazadas por la delincuencia. Y ese es un punto gravísimo frente al manejo electoral de lo que pueda repercutir en esas zonas donde hay dominio territorial de ciertos grupos que conocemos y que por supuesto tienen interés en llevar gente de sus líneas y eso va a hacer que esas alcaldías y eventualmente gobernaciones puedan estar supeditadas a un voto obligado, muy delicado. Bogotá tiene, por tradición, una nota de izquierda acá en Bogotá. Yo no sé por qué esta ciudad ha sido tan izquierdosa de tres, cuatro elecciones pasadas que uno mira desde Garzón, mira uno todo como se ha dado y todos estos candidatos que hoy llegaron. Y Petro, por supuesto, tuvo una gestión que lástima que no terminó la revocatoria como tenía que terminar porque al final con esa medida cautelar que buscó y frenó y se restableció, las cosas hubieran sido la historia del país de otra manera. Pero pues aquí estamos, este señor se ve por encima, se están metiendo de lleno en las elecciones, no oculta esa imparcialidad que sería la garantía de un gobierno y él sabe que si no consigue que Gustavo Bolívar quede en la alcaldía, su periodo de alargar para la izquierda el gobierno después del 26 queda muy en entredicho. Sí, justamente eso es, digamos, clave para él, ¿no? Esa elección en Bogotá específicamente, aprovechando lo que decía el doctor Renato, que Bogotá ha sido tradicionalmente muy de izquierda. Y pues aquí quisiera preguntarles, ¿cómo ven qué va a significar estos resultados para Petro? Tomando en cuenta lo que vienen a ser sus próximos años, o sea, esto lo va a obligar a una moderación o lo va a llevar a una radicalización según como vea lo que consiga los resultados con base a sus expectativas y que sabemos que pues sus expectativas están puestas más que todo en Bogotá, ¿no? En otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, es prácticamente imposible que pueda tener alguna opción de tener a un candidato, no propio, sino por lo menos cercano. La ventaja que tiene, por poner un ejemplo, Federico Gutiérrez en Medellín, es inmensa, es enorme. Entonces, una vez que pase el 29 de octubre, con base a estos resultados y tomando en cuenta la larga lista de reformas que está impulsando Gustavo Petro en el Congreso, que podemos ver, ¿un intento tal vez de radicalización con sus reformas o tendrá que moderar un poco sus propuestas, como bien lo comentaba Jorge Enrique en su más reciente columna? Sí, yo la radicalización del presidente la descontaría pase lo que pase, o sea, ella decidió radicalizarse. Silvira querió ser un presidente moderado como fue hasta cierto punto en el primer semestre de su gobierno, lo hubiera sido. Él ya se va a radicalizar y se va a radicalizar, váyale como le vaya en las elecciones regionales. El punto, a mi modo de ver, es el efecto, la radicalización, cómo impacta esa radicalización. Y eso tendrá que ver en la gobernabilidad, como bien lo señalaba el doctor Henao. Si gana, evidentemente se fortalece, el relato es poderosísimo, si gana en Bogotá se fortalece, se quedan con la burocracia de Bogotá, más la nacional, y eso pues creo que dejarían cuidados intensivos a sectores de oposición independiente e independientes. Y si pierde, pues de alguna forma se podría mitigar y tendríamos un escenario más o menos, habría que ver, pero más o menos como el que tenemos ahorita, en que puede que pasen, pero de una forma más moderada relativamente a lo que quiere el presidente Petro y sus ministros. Si gana, pues creo que pasarán más radicales que moderadas. ¿Qué pensaría yo? Petro ha demostrado que solo cree en él, piensa en él y la ley pareciera no importarle. Y si se va a radicalizar, gane o pierda. Eso está visto desde que este gobierno comenzó y desde que empezó a invocar desde el balcón la llamada a las calles. O sea, él tiene demasiado temor de que no le va a funcionar en el Congreso de la República su estrategia de unificar algunos partidos para que mantengan la coalición. No le va a salir. Y él ya está muy preocupado por las reformas, pero más bien las reformas pueden ser, en un momento determinado, una serie de cortinas de humo frente a lo que pueda estar ocurriendo. Este escenario que se dio ahora con lo que ocurrió en Israel cambia también un poco el panorama. O sea, este juego que él está haciendo, yo no sé, por ejemplo, yo tengo muchos interrogantes de ese viaje a China y otros que está teniendo que desde luego imponen y nos obligan a tener mucho cuidado con lo que está pasando. O sea, yo tengo mucho temor como analista viendo los comportamientos que él tiene, las actitudes que asume y, por supuesto, en este caso, en lo que hizo con Israel y no condenar ni desde luego rechazar ese ataque de Hamas, uno sí queda muy pensativo de hacia dónde se quiere dirigir él en todos estos temas en el manejo internacional. Y a mí me parece que eso va a tener repercusión en la elección. O sea, yo creo que mucha gente no se imaginaba la respuesta que dio el presidente frente al tema de lo que aconteció en Israel y hubo demasiados pronunciamientos de demasiadas entidades, organizaciones, líderes pidiendo que condenara ese atentado y no lo hizo. Aquí lo que yo esperaría ver es que la gente tome conciencia de lo que eso ha significado y, por supuesto, no le va a permitir que llegue Bolívar porque allí ya sí se consolidarían más y no sé a dónde podría llegar Colombia en esa eventualidad.